Música El Converal Música Solo me queda el sabor de los recuerdos De aquel amor que creí que era eterno Fue como un sueño todo lo que viví A su lado acepto que el amor me llegó Suena el teléfono y creo escuchar Su voz pero solo es mi corazón Que recuerda que te fuiste para no volver Así es la vida hoy que ya no estás Te vas, te vas y no vuelvas más Porque su amor fue una falsedad Te vas, te vas y no vuelvas más Porque su amor solo me hizo llorar Música Solo me queda el sabor de los recuerdos De aquel amor que creí que era eterno Fue como un sueño todo lo que viví A su lado acepto que el amor me llegó Suena el teléfono y creo escuchar Su voz pero solo es mi corazón Que recuerda que te fuiste para no volver Así es la vida hoy que ya no volver Así es la vida hoy que ya no estás Te vas, te vas y no vuelvas más Porque su amor fue una falsedad Te vas, te vas y no vuelvas más Porque su amor solo me hizo llorar Música Piano sabroso Darwin Música Te vas, te vas y no vuelvas más Porque su amor fue una falsedad Te vas, te vas y no vuelvas más Porque su amor solo me hizo llorar Música Música El combo del alma Música Música Música